... Vamos a hacer justamente la silueta del país y vamos a colocar ahí una serie de objetos como son zapatos, camisas, chaquetas, cuadernos, mochilas, como objetos que quedan cuando la gente trata de huir, cuando hay un acto represor, cuando hay un acto genocida como el que ocurrió en la plaza de Talatelolco el 2 de octubre del 68. El 2 de octubre de 1968. Empeño mi palabra de que nunca jamás daré la orden a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, a ninguna corporación policiaca para reprimir al pueblo de México. No va a haber autoritarismo. ¡Gracias!